Conexión hembra para manguera de jardín Use esta conexión para conectar la manguera a la llave de jardín. Necesitará un desarmador plano para su reemplazo e instalación. Con la ayuda del desarmador, retire la abrazadera y la conexión hembra antigua. Comience colocando la pieza hembra a un extremo de la manguera y por el lado de la tuerca, enrosque a la llave de jardín. Coloque una abrazadera, no incluida, alrededor de la manguera y comience a apretar poco a poco el tornillo de la abrazadera. Así de fácil. Gracias. 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 Gracias.